No voy a esperar... ¿Qué te parece? ¡No, no, no! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Eh, ayúdame! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Eh, espérate, pérate! ¡Ah! ¡Ah! Dejame enunciar, déjame enunciar ¿Qué le hice? ¿Eh? ¿Qué le hice? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué son mis análisis? ¡No, no, no! ¡Por favor! Un poquito más de juguito de naranja, ¿sí? ¡Ay! ¡Juguito! ¡Ay, no! ¡Qué lindo! ¿Eh? Vamos a cortar, a ver. A ver, ¿cómo que? Ven. Ya nomás te ponen la pelota. ¿Cómo es esto? Señorito, señorito, discúlpenos, le está haciendo una broma. Es una broma paliente, loco. Discúlpenos. ¡Ay, no! ¿Pero de quién es esa ropa? Es del cochino. Estoy al cochino. Allá arriba está la cámara escondida. Sí. 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 Todo esto está la cámara escondida. Pero, ahora, ¿cómo que? El millimeter está la cámara escondida. ¿Qué es la cámara escondida? ¿Cómo escondida? Se puede ver la cámara escondida. No.